El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Alcanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anunciará la vida que vendrá De pie luchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá Es conquistar nuestra felicidad Llevó un clamor Mil voces de combate se alzarán Vivan canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y aporta que el pueblo que se alza en la lucha Con voces gigantes gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salado ardiente mineral Al bosque astral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirán Su paso ya Tan dulce por venir De pie cantar Que el pueblo va a triunfar Y llores ya Imponen la verdad De acero, sol Ardiente batallón Y sus manos van Llevando la justicia y la razón Mujer, con fuego y con valor Ya estás aquí junto al trabajador Y aporta que el pueblo se alza en la lucha Con voces gigantes gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La 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 la, la la la, la la lá La la la, la 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 lá ¡Gracias!